Hoy vamos a reflexionar sobre el emprendimiento y qué factores son claves para que nos vaya muy bien. Y el invitado es Daniel González, que es el Director de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Itagüí. Y con la bienvenida, Daniel, inicialmente, para ti, desde tu perspectiva, ¿qué es un emprendimiento exitoso? Un emprendimiento exitoso consta de tres aspectos importantes. Y el primero tiene que ver con la rentabilidad, el segundo tendrá que ver con el tiempo y el tercero, muy importante, es con el tema emocional. Se conjugan los tres y esto es lo que hace que un emprendimiento sea exitoso. ¿Y cómo funciona? Si ese emprendimiento me hace feliz, si ese emprendimiento es lo que me apasiona, si ese emprendimiento es lo que yo decidí hacer en mi vida, ya es un emprendimiento exitoso. Si ese emprendimiento es rentable, pero adicional a la rentabilidad que genera, permite tiempo para disfrutar en familia, tiempo para disfrutar con los amigos y tiempo para crear nuevos proyectos y abrir nuevos mercados, eso es un emprendimiento exitoso. Entonces, esto funciona a la medida que tú sepas hacia dónde quieres ir, cómo te ves como persona a corto, mediano y largo plazo y, igualmente, cómo ves a tu emprendimiento como un ser autónomo en corto, mediano y largo plazo en el mercado. Eso sería un emprendimiento exitoso. Importante identificar a dónde quiero llegar y qué quiero hacer con este emprendimiento. Ahora, hablemos de qué es la innovación desde tu experiencia. Juan, la innovación se da en cuatro aspectos y se puede presentar innovación en el proceso, innovación en el producto, innovación en la organización o innovación en el marketing o en la forma de comunicarlo. Y en el producto es generar adiciones a ese producto que le genere un valor agregado o crear un nuevo producto. No precisamente la innovación son nuevas invenciones, también pueden ser adaptaciones de otras ciudades, de otros países a nuestros productos, a nuestros procesos organizativos, a nuestra forma de comercializar, a nuestra forma de comunicar, de igualmente en la organización a nuestra forma de administrar. La innovación es traer temas nuevos, productos nuevos de otras partes y adaptarlos a nuestra organización o inventarlo desde cero. Daniel, ¿y por qué se habla de innovación social? La innovación social tendrá que ver similar a la innovación organizacional, pero tendrá que ver más con el impacto que genera una comunidad determinada, Juan. Entonces, es allí donde la innovación social juega un papel importante en el sector público. Gran parte de lo que hacemos desde el sector público es innovación social por el impacto que genera. Juan, en esto nosotros tenemos unas teorías, que es la de la triple hélice, y es que esa innovación social se basa en agrupar el gobierno, o sea, la parte pública, la parte privada y la educación, o lo que también han llamado el pacto triple E, empresa, educación y Estado. Y llega un modelo nuevo que va más allá y se llama la quíntuple hélice, y son los mismos tres más la sociedad y el medio ambiente, Juan. Entonces, son cinco ahí que son gobierno, educación, empresa, sociedad y medio ambiente con la sostenibilidad. Yo creo que vámonos un poquito al comienzo y explícales a los emprendedores cómo se llega a una idea de negocio. Hay varias metodologías para uno llegar a una idea de negocio, pero la mejor es encontrar una necesidad que haya en común en un grupo de personas o en una población. Se hace una lluvia de ideas, se comparte con diferentes personas o lo que también podemos llamar stakeholders sobre esas ideas que estamos teniendo y unas soluciones. Y para generar soluciones también hay metodologías, hay metodologías como el Distinct Thinking, y esta se basa en definir, idear, prototipar, evaluar y tener claras las fuentes. Eso son los cinco aspectos del Distinct Thinking, pero también tenemos otra que es el Distinct Sprint. O sea, hay metodologías que nos pueden ayudar a buscar soluciones a problemas complejos. Estas son solamente dos metodologías, pero como tal, parte de una lluvia de ideas y de una problemática que hay en diferentes comunidades o en determinadas poblaciones. Daniel, importante que nos digas desde dónde se concibe el emprendimiento y desde dónde no se concibe. Qué importante esta pregunta para los emprendedores, porque el emprendimiento no se concibe, yo se la volteo, desde dónde no se concibe, no se concibe desde una necesidad personal, no se concibe desde una necesidad de plata, no se concibe desde el ego, no se concibe desde los falsos emprendedores y influenciadores que dicen ser tu propio jefe o cadenas que prometen ganancias de dinero en corto plazo. Desde allí no se concibe, un emprendimiento se concibe desde la pasión, se concibe desde lo que sé hacer, pero sobre todo desde una problemática. Donde hay problemas hay oportunidades, donde hay necesidades hay oportunidades. Si no hubiese una necesidad puntual en algún sector, si todo estuviese bien, no habría oportunidad de emprendimiento. Entonces se concibe desde la problemática. Finalmente Daniel, dinos, ¿cómo no fallar en un emprendimiento? Juan, qué importante esta pregunta, además que escuchamos estas palabras muy comúnmente, pero quizás poco la aplicamos. Hay que tener perseverancia, hay que tener disciplina, hay que tener mucha constancia y bastante fe. Un emprendimiento no falla en la medida que el emprendedor sepa para dónde va. Un emprendimiento no falla en la medida que el emprendedor sea constante con su emprendimiento. Un emprendimiento no falla y no tendrá cuando fallar en la medida que desde antes de concebirse ese emprendimiento, haya habido una planeación estratégica, haya habido una ideación de la idea, haya habido una evaluación y haya habido una verificación de lo que requiere determinada problemática. Juan, lo escuchamos muy a menudo, pero quizás poco lo utilizamos. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Juan, muchas gracias a ti por la invitación, por permitirnos venir a compartir un poco de lo que nos apasiona con todas las personas que ven este importante programa de Negocios en tu Mundo. Esperamos que haya servido y nos podamos ver en una próxima. Claro que sí, Daniel. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.